ah la herramienta nunca te lleva a tu objetivo la herramienta te facilita llegar a él entonces supongo que los programas que más os suenan son son sobre seguro que más se más conocido luego está illustrator luego depende de la época y del país ha habido frijan ha habido corel incluso está pixelmator hay un montón de cosas pero eso son los más casi nunca casi nunca casi nunca casi no os vais a encontrar que os pase un diseño de una aplicación móvil en photoshop y casi nunca pero menos os van a pasar que os pase el diseño de una el diseño de una aplicación en illustrator no obstante son los programas estándar en el mundo del diseño porque porque son muy versátiles sobre todo es decir tu photoshop es un programa que yo lo llevo utilizando desde y ahora a ver era jovencito o sea que haremos porque si no ahora ahora te daré como una audiente era jovencito que me había estudiado dicen pero yo llegué a utilizar la versión de photoshop sin tapas vamos que eso era arcaico más no poder si te equivocabas te cargabas la imagen la poca ram que tenía será para cubrir un par de deshacer y ya se acababa la rama y era horrible pero esos programas han ido evolucionando mucho y el mundo del diseño también ha ido evolucionando mucho ha tenido muchas más necesidades el primer photoshop o el primer illustrator eran para cosas totalmente offline no había no había no había prácticamente nada en digital claro cada año se van sumando cosas se van sumando 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 qué pasa que esos programas han convertido en elefantes tanto ahora ya no os digo de poder utilizarlo de saber utilizarlo pero en photoshop un illustrator te requiere una de recursos de tu ordenador muy grande pues porque porque tú ahora mismo en photoshop tú puedes editar vídeo tú puedes trabajar en 3d en photoshop tú puedes hacer una de cosas increíbles o sea por ejemplo una de las cosas más chulas para mí de de sketch firma todos estos programas para interfaces digitales es que es muy fácil exportar así vale si yo puedo exportar cualquier recurso de imagen en 1x 2x 3x me lo hace automático claro en photoshop dijeron ostras que estamos perdiendo cuota de mercado porque los diseñadores digitales se pasan a otros programas porque el nuestro no exporta 1 2 y 3 x en automático os explicaré todo esto en el mundo 2 x 3 x y tal más adelante no os preocupéis pues sabéis lo que hicieron sabéis que se puede hacer no sé si alguien controla de photoshop un poco lo utiliza y tal tú puedes ahí tiene una opción para que te exporten una carpeta en una carpeta todos los assets al tiempo real es coger el nombre de una capa y entonces renombrada con el nombre de archivo que tú quieres punto la extensión del archivo que tú quieras o sea jpg png y con el arroba los x que quieras más el ratio de compresión en porcentaje que tú quieras y eso por cada capa de ese archivo o sea si es una definición total y absoluta de un programa que se ha vuelto un elefante a un programa que para cubrir tantísimas necesidades es una locura entonces photoshop funciona muy bien para ciertas cosas illustrator funciona muy bien para ciertas cosas pero hubo un momento que una gente que me parece que son suecos dijeron oye y si montamos algo un poquito más específico que no tiene por qué cubrir el 100% de las diseñadas de las necesidades de las diseñadoras y diseñadores digitales sólo que cobramos eso porque hay que pasar que photoshop ilustrator son una navaja suiza una navaja suiza tiene todo lo que nosotros necesitamos o sea tiene un abre botellas tiene una navajita tiene un sacacorchos tiene incluso un cortabuñas y entramos en tema higiénico o no sé entonces hay algunas que tienen incluso un tenedor que no he visto nada más puerro que un tenedor en una navaja suiza porque eso como lo limpias y luego cuando lo limpias y lo pliegas bueno da igual claro ahora si os pongo como ejemplo alguien que trabaja en el mundo textil y le das una navaja suiza esta navaja suiza tiene unas tijeras por lo que puede hacer corte y confección sin ningún problema ¿verdad? no